Ah, Sofía, esto no es parte de una pijamada de princesas perfectas Ay, creí que ya te lo había explicado, imagino que tendré que hacerlo otra vez Muy pronto ya comienza la pijamada real Y para que sea perfecta, todas deberán encajar Hay conductas adecuadas, no gritar ni resoplar Si corren usando piñas, no es lo más correcto en verdad Peinados hay, bebemos té, y el canto es sutil y hermónico es Si pensamos en bailar, un vals fino será Perfecta pijamada, así es y siempre ha sido igual Es lo esencial para triunfar, te hace adaptar Todas deberán encajar, todas deberán encajar Te hace adaptar Pues si debes ser perfecta, no hay por qué iguales actuar Para que sea en verdad perfecta, divertirse es lo principal Porque no vas a rebotar, o en la cabeza piñas ponerse y jugar Ese baile no está mal, puede ser preciosa quizá Ah, Sofía Esta es nuestra pijamada, mi paciencia se acaba ya Acepta que inútiles no van a encajar No van a encajar, no van a encajar Y todas deberán encajar Haré que encajen, verán Y nunca van a encajar Encajarán Si es perfecta pijamada No van a encajar, no van a encajar Haré que encajen, verán Buena suerte No van a encajar, no van a encajar